Música 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 ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí estamos con otra partida de Pidey of Sacreville y bueno, continuamos con mis retos, lo que era el 100% del juego. ¿Qué pasó en la partida anterior? Pues que conseguí pasar la última sala oscura con Magdalene, que era lo que me quedaba y fue bastante sencillo, bastante OP la verdad, terminando con esa carta del caos ahí ¡pam! en la face de la un hit, es como la biblia con la madre es de lujo people mola mazo. Entonces bueno, como ya comenté ahora nos toca ir por el camino de la catedral, ir a la catedral, al cofre ir completando esas cosas, también me faltan bastantes salas de jefes con muchos personajes entonces bueno, veremos que ocurre lo que no estoy seguro todavía es si he decidido que va a jugar con Azazel vale, esta OP y así me quito la duda de qué pasa con la catedral y el cofre porque, como iba a comentar no sé, o no recuerdo no sé si alguien me lo ha dicho si necesito pasar varias veces la catedral como pasaba en el primero para completar la fotografía y luego poder ir al cofre o si será directo como aquí en la sala oscura que pillas la foto y te pillas, no estoy seguro ¿vale? ya que no he llegado solo lo hice una vez no sé qué es esa bombita tristona bombas tristes me ha dado 5 bombas las bombas siempre son bienvenidas así al principio para encontrar las alas secretas y las ricas piedras pero no sé suena raro gente ahora miraré la wiki a ver si me da un poquito de luz me ilumina muere coins a ver a ver sad ahí estamos cuando explotan las bombas tiran 8 lágrimas en todas las direcciones como la Tamis Geath y encima también tiene las propias teas de Isaac wow pues está bien cada vez que pongan una bomba dispara lágrimas también así que daño extra mola no es un objeto favorito pero bueno vamos con Azacer que está bastante OP porque engañarnos así que no debería de necesitar nada con esto así tal como vas deberías de poder ir hasta hasta el final del juego bueno así vamos a seguir explorando como no a ver que encontramos como veis OP OP a ver algún coin es que mola hasta para apagar fuegos normal muy posible vamos a verlas como suda cuño me asusto a ver que rabia podría estar aquí o en el otro lado lo que lo que lo que voy a ver si está la sala super secreta si que la puedo encontrar o está aquí o en el otro lado coño que me asusto a ver fail fail healhub thank you ok y amnesia no ha pasado nada con amnesia healhub hemos salido ganando people mola vamos a por monstruo cuidado cuidado déjame maestro déjame wow si le metes si estuviera quieto le pudiera meter con todo el láser lo petas de 3 o 4 lados vale velocidad de rango no sé si el rango afectará creo que no afecta la verdad vámonos let's go vamos a guardar unas bombas mejor la sala secreta ahí podría estar en muchos sitios al lado de las la tienda o la sala dorada y lo dicho de ver como funciona aquí el tema del cofre yo creo que seguramente seguirá siendo oh no tengo ya voy a entrar porque no voy a conseguir me he dado cuenta después bueno sigo teniendo la carta de que podría haber gastado la carta de fall para salir sin ser dañado otra vez será en otro nivel la velocidad ya va a ayudar un huevo bueno no tenemos objeto de de uso así que ahí estará vamos a pegar eso para garantizar a los bichos it's ok it's ok no hay problema ahhh si claro mierda lo que todos querríamos no gracias vale tenemos esto aquí joder no tengo llaves bueno ya tengo llaves pero claro como no me da otra llave yo tengo fe de que va a ser mejor la que ha salido de la piedra bueno hay que tener fe es ok es ok no problemo porque oye y si quiero llenar la sala de mierda eh y si quiero hacer así ee 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 pum y sacar muchos coins Ahí estamos Puestos a eso, la podría haber gastado Aquí no hay sala grande Pena Joder, con este da gusto Si no me podría haber muerto con otro personaje Ahí estamos Justo lo que pensaba Menos mal que se me ocurrió hacerlo Te sirve de algo la cabeza de muerte Aparte de para llevar pelo Toma Vale, ahora no puedo ir a la tienda Podría hacer así un Por aquí Bueno, mira Ya tenemos trinket Coins extra Y kaboom Ok, nada por ahí A ver, ¿qué iba a hacer esto? ¡Ya ven! Más coals Fuck you, monstruo Fuck you Fuck you Fuck you Eso Así me gusta con saltitos, hombre Vamos, pequeñines Hace bien fácil con cualquier cosa de láser Porque le das a todos Y es como... Los borras No me da nada Posibilidades de sala super secreta Yo creo Ok Posibilidades de sala secreta Vamos a... Venga, digo venga Que no tengo muchas bombas Bueno A los coins Ricos coins Ricos coins Eh... Posibilidades de sala secreta Super secreta Ahí estamos Oh La piedra No tengo ningún objeto así para las piedras Así que... Creo que mejor esto No lo sé Tengo la fe Nada que hacer ahí Ok ¡Larry Junior! Oh Poesito Vamos a usar esto Y ya va a ser Adiós ¿Ves? Ha venido bien, gente Venga Contenedores Vamos que nos vamos Oh Sí Mejor No quería tratos ahora Porque no sé si te petan el... Vamos a petar la estatua ¿No? Oh Tratos infinitos Hasta el fin de los tiempos Me gusta Me gusta Me ha molado eso, amigo Y me voy sin mi llave Ok No problema It's okay It's okay, people Vamos, ¿qué le vas a hacer? Vamos, OP Ya, sí, ya estoy listo Estoy listo para la guerra Ay, qué miedo Ok Dejarme ¡No! ¡Uy! No había visto que me había disparado Ha sido como... Ten cuidado Thank you A ver Ok Sí, sí, sí Con los cofres Joder, tío Azazel Estás roto Esta es que no No vale Es trampa Me siento tramposo Jugando con este personaje No sé No sé si a alguien más le pasa Es como... Joder Bien Thank you Más que nada Porque lo iba a necesitar Oh Puestos a elegir Prefiero corazones ¿Qué es eso? Qué mal rollo, gente Una piedra negra No sé, no sé Es que las piedras Las piedras suenan como A orbitales O yo que sé No sé Quizá que Es el que Los convertía en Piedra Yo que sé No sé lo que digo, gente Tú busca una piedra Busco una piedra Busco una piedra Negra Una piedra Negra Encontro una Negra Ahí está Valos de Atar Tiene posibilidades De lanzar Lágrimas Que ralentizan Y encima Dejamos un Rastro ahí Que ralentiza Ok Pues no es malo Es bueno Ahí estamos Pierdo aceite Pierdo aceite Y en teoría Podemos analizar Eh Que yo quiero petar Mis mierdas Problem Pues nada Vale Ya ha entrado Así que vamos a Ok Ok Sí Prefiero el reloj Está clarísimo Aunque eso sea De uso infinito Y esto ya ni hablar Es como No sé Me voy a llevar esto Las piedras Serán Todas normales Vale Ok Continuemos Ok Una bombita Para mí Uuuh Voy a tener que se pongan Tontas Mola Mola Oh yeah Vale Vale Riga Yoli Posibles A las secretas Bla 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 A ver Que tenemos Por este lado Uy Que me pierdo Que me pierdo Vamos a hacer esto Oh Gracias Pero no Uy Uy Tranquila Joder Hostia Muerte Eso ha sido Muy fail Que me deje pegar Por esos bichos Ha sido como Muerte Que haces con tu vida Ay 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 Ok Total Que para nada Muy interesante Muy 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 interesante A ver Posible sala secreta Vamos a probar Uy Ahí lo tenemos Ok La mystery sack La saqué hace poco Que te podía dar cualquier cosa Es como los sacos de bombas Y tal Y el de coins Pero Pues de cualquier cosa Vale La sala super secreta Podría estar aquí Pero gastar mi última bomba Intentar buscar algo Secreto Pues no Opa A ver Vení para acá Joder Como mola Oh yeah Ok Realmente no lo quiero Prefiero Sigo quedándome con esto Un ayudante No gracias Continuamos Lo he dicho No veo la necesidad De nada extra Y perder corazones Corazón Eh Tata Venga Que sí Quiero objetos extra Oh Thank you Aunque sea poison touch Bueno De momento Vamos a jugar con este El de las claves Lo dejamos Ok Contenedor Thank you Así mola A este No aguanto No aguanto El poder De Azocel Fucking Hostia Eso lo ha dolido Al pobre No son amigos A ver Cuidado ¿Qué madafaka? Ok Vale Tranquilidad Vaya paz Oh Sacar arañitas Bienvenido seas Estos son objetos que nunca fallan Siempre hacen su trabajo Como veis Arañas Multiples Vale Vamos a la tienda Ya me hubiera molado Que hubiera salido Mira esto Cuando te dañan Te dan cosas Me ha salvado muchas veces Porque te dan hasta corazones Y Hostia La llave a mitad de precio Bueno, tres Está guay Lo dicho Las arañas Molan Ya hubiera molado Si me hubieran dado Lo de Arañas Gigantes Ciboscas Pero bueno No pidas tanto Muerte Joder No le he dado en la boca Perfecto Au Por retroceder Para que no me diera la araña Me lo comí Hemos conseguido La tienda Las alas Esto Bueno Podría ir a Vamos a volver Ya que tengo buena velocidad Aparte la sala secreta ¿Qué? ¿Qué pasa con la sala secreta? Muerte ¿Puede estar aquí? ¿Estará? ¿No estará? ¿No estará? Ok También puede estar por este lado Pero primero vamos a explorar ¿Qué hay? ¿Puede estar aquí arriba? Puede que no Puede que sí No Así Nena Vamos a ver Puede estar Puede estar Puede estar Y está Y un perigüeño De llaves Lo tendría que haber puesto en medio Para Oh, thank you Para petar esta Zeta también Mira, que bien A ver Una bomba troll Y me puedo ir Que rico Una X Una X Para el ganador Con una piedra Peña Small rock Daño rico Rico Como siempre Como no People A ver Se me olvidaba Coger corazones Hombre Oh Encima Ahora Con lo que he comprado en la tienda La mochilita esa De Indiana Jones Saco cosas extra Como mola Gente Así sí Así sí Que mola Mira Joder 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 Muerte Que potra que tengo Podéis decirlo Gente De muerte Tienes una potra Que no te la mereces Imposible Seguimos Oh Yeah Así 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 da gusto Así mola Gente Así un arcade Mola Y Por qué Voy a donar unas llaves A ver si tengo suerte Oh Ok Me devuelve la llave Normal Vale Doble bomba Más donaciones Te habías portado bien Pequenin Oh Es peta Uy Joder Casi largo Vale Vamos a petarla Uh Vale Mira como mola Las lágrimas Ok Money 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 Si Si Money Money Entonces En la tienda No había algo Que pueda invertir Mis monies Todos mis poderosos monies Pues como tengo bastantes monies Vamos a hacer esto Dona 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 A ver si llego a 400 No llegas a 400 Porque Porque es una máquina Un troll Y no quiere Pues nada Si ya no quiere No le vamos a obligar Vamos Carricum Queen Uh Voy a agradecer Aquí el reloj Oh si nena Rico relojito Rico rico Venga vida Más vida Venga No necesito volar Ni la velocidad Tampoco Muchas gracias Por el intento Ya soy un vampiro volador Mira que pelito que tengo Si es que lo que hay Hay que ir a pelu La cosa vea genial Tengo una potra yo Que lo he dicho Seguramente no me la merezca Vale ahora podemos usar la carta famosa Vamos a ver O no Ok eso si que lo pillo Vale Más daño Y total Y te das Y me devuelve los corazones Digamos Poing Ok Joder Joder Gente Oh my god Hombre pues moscas grandes Con el de esto Ya también ayuda Aunque esto me ayuda Mucho más con los jefes Porque nos vamos a engañar Volveré Porque hay dos corazones Así que seguramente Igual tenga que volver Lo malo es eso Que Ah no tengo Lo de las arañas gigantes Porque estoy flipando He dicho que lo quería Pero no lo he pillado ¿Cierto? No lo he pillado Vale Entonces tampoco me merece tanto No me lancéis Lashes sin permiso Quietos Quieto Ok A ver Vamos por aquí Oh una bonita tienda Y sin suerte otra vez Bueno Vamos a gastar Ok Una X Mia 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 Ok Me copro la llave Qué majos que son Son tan graciosos ellos Vale Entonces a ver Este mapa Ahora que no enseña La sala secreta Ahora lo que hace Se enseña El nivel ¿No? Ok O lo hacía antes también Y estoy yo recordando mal El de las salas Secretas Que es en azul ¿No? Ok Tengo que ir Haciendo mejor memoria Thank you La cosa va bien Todo tranquilo Gente Por aquí Lo dicho Ya he hecho La tienda Bueno Pero si no encontro La sala Dolada ¿Cierto? O sea Se ha ido A la sala Que está A la cabeza Del hospital Ok Vamos para allá Pues Bueno Gracias Thank you Thank you Sería una Una sala Trampa De esas Muy cabrona Que putada Cuidado Pues continuamos Con la exploración Estos Son inmunes Al principio Tengo que tener Cuidado Hay que esperar Un poquito Tranquilo Hombre Venga Es el random Ok No No Y No Bueno Iba a usar la carta Pero Visto que Va a ser igual De fácil Para que usar la carta Vámonos Joder Me han tenido que poner La sala bien lejos ¿Eh? Hola Guau Cuanto premio ¿No? Madre mía Au Fuck you Venga Viva los premios Ni idea de que es Capricornio Capricornio Todos Estás a Más vida Ok Ok Más contenedores Es que me sobran los corazones Ya Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Si hay una sala No No podía estar ahí Ok Hello War ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? Primero te estás quietecito Oh Eres malo War Eres muy Muy malo Y por ser malo Te cae toda mi furia Vale Tenemos a Meat Bird Meat Girl Vale Doble de bombas Rico rico Y ¿Qué he hecho yo? Ah vale Me ha salido el trato Que ya lo he hecho Joder A abandonar Un montón de corazones Es solo un malo Que no es como en el primero Que podías acumular Todos los corazones Que quisieras extra Menos los contenedores Claro Solo corazones Vale 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 Ya tenemos Cargadito el reloj Oye arañas No me troleéis Que me quitáis los kills Me ha sacas Más coins Ok Cuidado Muy bien arañitas Así me gusta Segundo objeto de Capi Cosa que no necesito gastar corazones ahora La verdad se ha dicho Y tampoco necesito usar la carta Para ver Que se emocionan No 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 quiero más velocidad La cosa se pone fea Con tanta velocidad Ya Ok Vaya caca de libros Me dice si hubiera sido el de Vulnerabilidad O algo Pero no Así no me motivan Oh my god Con las arañitas siempre Menos mal que Conforme mato Aparecen más aliadas Vale Resigue la Azul contra el negro Azul contra el negro Rojo Verde Amarillo Azul Vamos a donar Ok Pues nada Otro contenedor Eso ha sido Demasiado rápido Vamos a petar Lo he dicho No me veo con necesidad De nada Me llevo el dinero Eso sí Oh Casi Debo decir Porque no puedo Ok Demolican Ah Demolican directamente Interesante Ya no hay todo gapi Porque este será igual ¿No? Uy Digo yo Haciendo daño Salen moscas No me acuerdo No sé si es ese Sí Digo well Que cuando te golpean Fuck you O sea Tienda Como veis Estoy jugando un poco Descuidado Pero bueno Normal Puedo permitirmelo Guay Oh Colito del demonio Me vale Hello Bami Que tal la vida Vamos Pobrecita Aparece Aparece Saca Saca algo Adiós Ahora no sé si coger esto Porque realmente no quiero ¿No? Oh my god No es necesario Yo creo Pero fea Ok Y eso Lo mismo Prefiero la realitización Ahora mismo No voy a coger la fotografía Para ver si tiene que ver algo A ver si luego me dan la otra Porque queremos ir Ya lo he dicho Al catedral y cofre Fuera Oh Dagats Ya estamos Dagats ¿Qué era Dagats? A ver Estaba por aquí Cartas y runas Pues Dagats Vas al fondo Remueve todo el exceso Y te da un corazón Ok Bueno Pues lo puedo usar ya Para usar el corazón Total Curses Ya Sí Vamos a usarla Y me llevo mi querida Carta de folder Desde el principio Y la llevo Es como Es un preciado tesoro Inútil tesoro Pero es mi tesoro A ver Invertiré esto Muerte Oh 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 Fear 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 A ver Pil Badgas Ok Abrimos No X No X Oh vale Bombitas Para mi No Por ahí No No vamos a ningún lado Creo Faltaría el compás No X Para mi Me podría estar el jefe Pero lo veo difícil Nada No está Yo lo veía difícil Vale Nada Por aquí Que me interese Continuemos Pobresito Nada Aquí tengo todos los corazones ¿Para qué busco X? A ver A ver Granos Mejor Vale Ah falta que era champion Fuck you Ahí estamos Ricas moscas Pues no No era por aquí Ah vale Ok Doble coins Doble coins Para Doble coins Para mua Por si acaso Los necesitas A ver Pues ya está claro Ahí lo tenemos Qué raro Un jefe doble Ok Una X Un montón de llaves Bueno un montón de llaves Las necesitaré Si consigo llevar al cofre De alguna forma Ok Ojo Ejercito de arañas Muere Y quietecito ¿Qué tratos me das? I love Krampus ¿Qué tal la vida? Yeah Krampus I love you I love you Krampus Total Estos objetos Solo los uso así Con los jefes ¿No? De que igual me daba El reloj El Krampus Krampus Es daño Instantáneo Es kill Kira 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 Vamos No da nada Vamos Vamos pequeñinas Ahí estamos Oh De foil Por de foil Oh Gappi Hello Hello Gappi Un uso Para todas Estas llaves Hello Gappi Hello A ver No tengo fe Voy a ir por este lado Porque parece más corto Igual tengo suerte y todo De chariot Vale Au Ahí tenemos Jefe Y un uso Para llaves Oh Oh No Porque Déjame Ok Llaves Venga Cofre 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 Mamma mia Mamma mia Mira todas las Todos los usos Ay no Que no es el jefe Me he equivocado I'm sorry I'm sorry Vámonos Cofre Cofre Casi me das Dios Esos bichos Si que son un poco malos Con esto Vamos Moscas Wow Dios Esto si que Sacar moscas Con estilo Esto si que no lo sabía Yo No había pensado Que podía ser Tan OP Mamma mia Pretty fly La suerte Continúa Por si alguien Lo dudaba De mi suerte Yo corro Yo corro Las moscas Se encargan Ok Ahí estamos Venga Cuantas llaves doradas Pero si casi se muere No me he acordado Lo podría haber matado instantáneamente Vale Ahora si que queremos ir a la luz Quiero ir a la luz Mamma Veo la luz Vamos a ser buenos Por fin no es esa música tenebrosa Bueno Más o menos En estas piedras Como que Que quise Ay que este no me acordaba Que hay que atacar Cuando Baje Todo bien Ok No thank you La trinket Cierto Imaginaris Soulfriend Hombre No Gracias Hostia lo que veo Que de corazón Tengo que tener cuidado Que tampoco voy Tan 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 Vale Es como Cuidadito muerte Tampoco vayas De listo Por lo cual Vamos a buscar un poco Las alas secretas Por si quisieran darme Algo rico Bonito Lo malo es que con Isaac No se las peleas muy bien Vi que Este Será como Tiraba los rayos Eso si No se Te tienes que poner En otro lado No se si en el contrario Si lo tiras arriba A la derecha Ponerte abajo A la izquierda O abajo O sea A izquierda Arriba No estoy seguro Vamos Moscas Oh yeah Oh my god Ya estoy rico Rico de nuevo Joder Tantas posibilidades Más que aburren Más que dar sin bombas También podría usar Estas bombas Contra Isaac Están OP Vamos a poner aquí Nada Oh Las moscas Mamma mia Las moscas Ya tengo todo Otra X Perfecto Vale Ya ves Continuamos Cuidadito Cuidadito Coins que no necesito Venga moscas Ahí estamos Ahí estamos Mis bebés Paso Una pill Una pill Vamos a jugar a pill Oh Mala suerte Es lo que hay Oh fuck Ahora no tengo mi carta Para entrar ahí No recordaba que hubiera No recordaba que hubiera Eh Salas Curse Y ya estar en la catedral Oh es nuevo Mi tío Como veis Va a ser el camino Más largo Imposible Normal Un corazoncito Que posible algo ahí Ok No Con azacel no Por primera vez Voy a dejar el cerebro ahí Prometido Vamos Vamos Dios Vale Arriba Vale Casi lo borró instantáneo Si me hubiera cargado el láser Hubiera hecho a la vez Que la cabeza de Clampus Lo hubiera reventado De una Wow Lo malo es que Ah Imaginaba Parece que voy a tener que Pasar la catedral X veces ¿No? Oh Ok Es lo que hay A ver que me dan La Biblia satánica What? What? Eso es nuevo gente La Biblia satánica Será para Quizás matar a satán De un Ok A ver Satán Satánic Biblia Ahí la tenemos A ver Es un objeto activable Que Ah Te da un corazon negro Oh Está OP Eso mola Es lo mismo que El otro Ese azul Con la Con la Con la Con la cruz ¿No? Por lo demás Que iba a buscar Quería buscar algo Quería buscar Las rooms A ver Cómo llego yo Al cofre ¿Vale? No está aquí Vale Tiene que estar por Eh No debería estar por Roams Final bus Final bus El cofre El cofre El cofre Lo he encontrado Lo he encontrado De alguna forma Lo he encontrado Hola Ah vale Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? Vale Tenemos Esto es el cofre Y darro Vale Yo quiero ver Cómo voy al cofre ¿Cómo voy al cofre? Please Ahí lo tenemos Eh Se puede acceder Con tres métodos Tocando el Cofre Que Esa Mientras llevas La polaroid Siempre la dropea La madre Después de derrotar Esa Cinco veces Ok Ok También puedes Sustir Usando una telepie En la catedral Viendo a la sala De horror Al marketing Ok Lo que sea Cinco veces Isaac Anotado Pues nada Daban una Porque creo que No la había matado Jamás No tenía ningún Personaje Desbloqueado La catedral Así que no Ok doki Pues ya tenemos Nueva misión Matar a Isaac Cuatro veces más Para desbloquear La polaroid Y poder ir A los cofres Perfecto Pues nada Eso ha sido todo Fancy long Como era de imaginar Encima con Gappy Ha sido ya Boom Bestial de daño Con Gappy Easy people Easy Y la cabeza de Krampus Que joda La cabeza de Krampus Con Gappy Con cualquier personaje O cualquier setup Que tengas De objetos Es como Instan kill Para cualquier jefe La verdad Una locura Pues nada Eso ha sido todo Ya sabéis Like, favoritos Comentad Eso es todo Lo más importante Gracias por aguantarme Buen día Amigos Trabajamos 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 Gracias.